El último tramo de Infobel, el señor Juan Cruzadas va a presentar al invitado que tenemos a través de Skype. Recién en nuestra introducción hablábamos de lo que se vivió en la Cámara de Diputados y para hablar de eso está con nosotros el diputado nacional del Frente Amplio Progresista del GEN, está Omar Duclos. ¿Cómo le va Duclos? Hacemos 3, 2, 1 y aparece mágicamente. Ahí está. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Le pregunto, Duclos, ¿a usted también lo echó Domínguez o no? Nosotros estábamos convencidos que teníamos que quedarnos para defender la reparación de un deporte tan importante como es la integridad del salario, que hoy está avasallado por este impuesto tremendamente injusto que es el impuesto a las ganancias, pero fue patético lo que vivimos en la Cámara porque terminaba la primera sesión y estaba luego convocada la sesión especial para tratar este tema y el presidente de la Cámara le ordenó a los legisladores oficialistas que se retiraran y fue patético y fue muy triste ver cuántos legisladores que se dicen representar al campo popular, que dicen representar a los trabajadores, huían del recinto y abandonaban esta lucha. Huían es muy fuerte, Duclos. Huían para no votar ganancias. Es correr. Haber observado la imagen, nosotros permanecíamos en las bancas y veíamos que ellos se iban retirando, se alejaban raudamente y uno dice, escapando a la posibilidad de debatir, porque por lo menos nosotros aspiramos a que se apruebe una ley, pero por lo menos dar el debate, dar sus razones por las cuales no quieren establecer por ley un sistema de actualización permanente del mínimo no imponible y están esperando el decreto presidencial, un día de estos vamos a ver nuevamente la cadena nacional funcionando y la presidenta que aparecerá mostrando una concesión, como acostumbra hacerlo, a través de un decreto concediendo la actualización tardía, cuando en realidad deberíamos tenerlo previsto por ley para que no se produzcan estos desfasajes y de manera permanente cuando evoluciona la inflación y se suben los salarios y se actualiza también. Bueno, Duclos, ayer la presidencia de la Nación creo que en entre líneas fue muy terminante, sin el impuesto a las ganancias y sin el IVA no se le puede pagar a los jubilados, ¿ese fue el discurso que dio la presidenta? Sí, sostienen este esquema impositivo regresivo tan injusto y en realidad lo que hay que hacer es modificar de manera integral la estructura tributaria en nuestro país, es una de las grandes asignaturas pendientes en estos 30 años de democracia, pero en particular es mentira que se desfinancia el Estado, lo que hay que hacer es grabar rentas que hoy están exentas, hay rentas mineras que tienen una muy baja imposición, la actividad financiera, la intermediación financiera, hay mucho todavía para trabajar en buscar sectores de alta rentabilidad que no están pagando lo suficiente y no financiarse el Estado a costa del sueldo de los trabajadores. Todos sabemos que esta categoría se incorporó en su momento en la ley del impuesto a las ganancias pensando en los grandes ingresos, en los sueldos de los directores, de ejecutivos de empresas, pero de ninguna manera grabando en grueso a los trabajadores. Esto es tremendamente injusto y hay que resolverlo rápidamente. Yo escuchaba lo que relataba ayer, ¿es un mamarracho el Congreso o no? Tratamos de trabajar con responsabilidad. Ahora, lamentablemente el oficialismo funciona a control remoto de la Casa de Gobierno. El oficialismo solamente trata los temas que vienen del Poder Ejecutivo o los que el bloque justicialista Frente para la Victoria tiene algún interés, despreciando las iniciativas de la oposición, despreciando la agenda que le interesa al conjunto de la sociedad. O sea, hoy tenemos una agenda muy sesgada. Pero bueno, esta es la correlación de fuerzas que hoy tiene el Congreso. Nosotros estamos trabajando desde el Frente Amplio UNED para modificar esta correlación de fuerzas para que podamos llegar al gobierno el año próximo, modificar estas mayorías y minorías en las cámaras y apelamos a que de a poco haya legisladores oficialistas que no puedan ya justificar más en sus provincias, en sus comunidades, cómo siguen sosteniendo este nivel de impositivo sobre el sueldo de los trabajadores. Así que toda la semana vamos a seguir pidiendo sesiones especiales hasta que se pueda reparar esta injusticia. Duclos, las comisiones se reúnen, hay actividad parlamentaria, están en el peor momento del año. ¿Cómo es eso? Hay comisiones que tienen regularidad en su funcionamiento y hay otras que funcionan muy poco. Hay comisiones que funcionan solamente cuando aparece algún proyecto del Ejecutivo interesado y mientras tanto se van acumulando muchos proyectos de la oposición que no tienen tratamiento. Bueno, sabemos que la vocación política del gobierno ha sido la de restringir al máximo el funcionamiento del Congreso y utilizarlo para convalidar las decisiones que se toman en el ámbito ejecutivo. Duclos, ayer en el Congreso de la Nación tuvimos, además de lo de impuesto a las ganancias, dos situaciones particulares. Primero, la aprobación del proyecto y la redenominación de Atucha 1 y Atucha 2, con esto de nombrarlo como Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner. Y después tuvimos el pase definitivo de los terrenos de la ESMA a jurisdicción del gobierno nacional. Hubo un discurso de Juan Cabandié que ha sido muy criticado por la oposición. ¿Cuáles son los puntos que no les gustó de ese discurso? ¿Por qué creen que fue temerario, como califican algunos? Es un discurso que fue provocativo porque es representativo de la concepción del gobierno, la concepción totalitaria de apoderarse de la defensa y promoción de los derechos humanos. Todos sabemos que han encolumnado la defensa de los derechos humanos detrás del proyecto político oficialista. Y la historia no empezó en el año 2003. También antes hubo un gobierno democrático en el 83, que hizo mucho dentro de las posibilidades del contexto político de ese momento. Y hay que reivindicar también aquello. Como también nosotros reconocemos la derogación de las leyes de defensa de obediencia de vida y de punto final, pero también marcamos con preocupación los retrocesos que se están dando. Como la ley terrorista, el espionaje clandestino a través del proyecto X que en su momento llevó adelante Gendarmería. La designación de Milani, que es vergonzoso que un hombre sospechado de haber participado en delitos de lesa humanidad esté al frente del Ejército. En definitiva, el oficialismo va agudizando sus contradicciones. Y en este caso de la transferencia del predio de la ex ESMA al gobierno nacional, ahí se conjugaron la voluntad de apropiación del gobierno nacional y la deserción del gobierno de la ciudad, que no sólo otorgó la administración de un predio, de un inmueble, sino el manejo de la política de preservación y promoción de la memoria como esquema de prevención para que realmente aquel horror no vuelva a reproducirse. Duclos, le hago la última al menos de mi parte. Nosotros con Lucas Morando, que somos dos hombres republicanos y que queremos trabajar en pos de la democracia, estamos tratando de ayudar a... No ayudar, porque no es ayudar, pero estamos tratando de solucionarle un problema a UNEN. Y es, a cada integrante de UNEN que viene a esta mesa, le preguntamos si Macri sí o Macri no, y de acuerdo a eso, ya le solucionamos la conversación. Si todos dicen que no, no hay problema, ¿para qué van a seguir discutiendo? Duclos, ¿Macri sí o Macri no? Es un tema que no está en debate en UNEN. No, no le creo. No, no le creo. ¿Cómo que no está en debate? No, no, está en debate en el debate público, en los medios, no está en debate en las fuerzas. Acá el PRO no ha venido a golpear las puertas del Frente Amplio. No, ustedes, UNEN le fue a golpear la puerta al PRO, entonces. No estamos interesados. Nosotros creemos que tenemos que tener una gran apertura, pero al mismo tiempo coherencia, para que nuestra fuerza tenga una clara identidad, vaya creciendo en referencia en la sociedad. Y creo que, para esto, el perfil de centro izquierda, progresista, que le queremos dar al Frente Amplio de UNEN, tiene que reivindicarse permanentemente con el perfil de cada una de las fuerzas. O sea, ¿y esa identidad entre Pino Salinas y Martín Lustó se encuentra? Yo creo que hay muchas coincidencias. Se expresa... Ya las van a encontrar con Macri, entonces, quédense tranquilos. Gracias, Duclos. Gracias, Duclos, por estar con nosotros.